Bienvenidos a este espacio en el Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar. Mi nombre es María Fátima Piño y hoy queremos presentarles una serie de actividades y presentaciones sobre el tema del esequivo. Vamos a iniciar este espacio con una presentación sobre el aspecto histórico de nuestro laudo arbitral y de nuestro acuerdo de Ginebra sobre las implicaciones legales que ha traído estos dos instrumentos jurídicos en materia del esequivo. Luego vamos a continuar más adelante con unos temas acerca de la cotidianidad, es decir, de experiencias vividas de nuestros venezolanos en materia del esequivo y también una mirada desde de la antropología de vivencias y experiencias sobre los y las esequivanas. Gracias.